La linterna es aprendida La pluma apuntando en la libreta Se me sube la autoestima Estoy preparando las maletas La gente me mira porque estoy a bordo de la cuerda Caer, que ironía La luna cada vez más blanca y mi mirada más oscura Cansado con la pupila dilatada En medio de la penumbra Pensamientos en el aire Nadie lo es todo y el todo no lo es nadie En medio de la preocupación no tengo hambre En medio de todo esto aunque me arde Rasco las paredes porque siento que van a asfixiarme Siento que van a asfixiarme Tengo en el cielo uno de mis compadres A veces me agüito pero por el ritmo le pego a Rimo Tengo conflictos, equilibro en este hilo Mami perdón yo no voy a amarte con esas líneas te vas a amarte Dime dónde estás para no buscarte Encerrado con un agua bien fría Creo que llamarte Chilpa sigo guerreros tapones no sonidos A veces soy frágil pero en mi letra sueno rudo Jódete, esto llevo está más cuarto en mi cuaderno que yo A veces quiero todo, a veces quiero nada Otras veces escribo en la noche, en la madrugada Guerra al alma está dañada, tengo la mente trastornada Yo nunca me paro, tengo un disparo que va directo al corazón Mieres y los caros, no me comparo Voy a escribir hasta que me quede debajo de un panteón Vengo con el sello de la B.A.G. Mi amor, tus besos me saben a muerte Aquí no confiamos en la suerte Tengo la mente de mente potente, comprende Claro que quiero billetes, esta mierda se siente Estoy muriendo, estoy perdido Si me condena por amarte fue script Que mi gloria sea tu olvido Y vuelo, y vuelo, y vuelvo a volar Sé que esta mierda algún día se va a dar Y vuelo, y vuelo, y vuelvo a volar Sé que esta mierda algún día se va a dar Se va a dar, se va a dar Se tiene que dar Viendo a volar Y vuelo, y vuelo, y vuelvo a volar Vuelvo a volar Bajando guardia solo es pa' respirar En un cuarto del que no se te hará sencillo escapar Siento un dolor en mi pecho Mis flemas amarillas Skate maña y blanca y blanca Yaditas van a la cima Vida tranquila, de mente acelerada Me lo dieron todo y prefiero una perra y sus mamadas Mente que prenden Un vato que se prende La hierba verde Me pone gris No se si entiendes Alguna de mis metáforas Caporal soy Aventado en el desierto con una amfora de alcohol Me siento paniqueado Pero sé bien quién soy El miedo no está en mis manos De ratos me gano Yo también tuve mis broncas Y nadie me ayudó Pero cuando me ocupaba Ahí estaba este cabrón Y no fue siempre A veces no podía Como comprendo también el motivo de la mayoría Además hoy en día Nadie es tan leal Respeto para la gente Que se mantiene real Siente esa fraternidad Y ese amor es reflejado Te tratan como un carnal Animales desenjaulados Guerrero el estado Como sangre de estos vatos Nunca fui bien pensado Un mal pensado Soy de ratos Pero se van a acordar de Mel Y en que me tenga que ir No quiero pésame es falso Solo lárguense de aquí Que me dividen el street O mi forma de vivir Sé que a mi fam no le gusta Pero así voy a morir Mi cuerpo más demacrado Que hace apenas tres años Pero mentalmente creciendo Conociendo gente que conoce el daño Nuevos soldados Se abren los falsos El cobre lo han demostrado Nosotros callados El coro en la mano El Andrick y yo los dejamos helados No es por hacer O por decir Pero que me van a decir Yo también me he sentido triste No les voy a mentir Pero pa que hablo de más Si a todos nos toca ese día Hay mil motivos para decaer Pero no nos diré la miseria Y vuelo Y vuelo Y vuelvo a volar Estoy 100% seguro Que esto nos va a tocar Y vuelo Y vuelo Y vuelvo a volar Sé que esta mierda Algún día nos va a tocar Algún día se va a dar Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y vuelvo a volar Las alas no me las cortan Porque las hice de metal Porque las hice de metal Black and gang Black and gang Y Andrick Dircio en el mic 2018 Piker Y vuelvo a volar Y vuelvo a volar Tengo que ser fias de metal Tengo que ser fias de metal Tengo que ser fiaceto Tengo que ser fias de metal Año es que es una vez que fue Tengo que ser fias de metal Enfrentes y llena Tengo que ser fias de metal Ya no te voy a poner Lo que man lo que hizo Teodoro Teodoro Gracias por ver el video